Remix ethereum.org ¿Vale? Remix Lo que voy a hacer es instalar Metamask Aquí en Firefox Aquí estamos Sure Esto lo hemos hecho antes Vamos a instalar otra vez el Plugins Perdón, que se llamaba LendEarth Vamos a Se tiene que haber Más herramientas Una manera de instalar Metamask Extensiones Pero no para desarrolladores Complementos y temas Extensiones A ver si podemos instalar Metamask Aquí 600.000 usuarios O sea, nosotros estamos aprendiendo aquí un poco Web3 Pensando que Estamos en un estado temprano De la adaptación O de la aceptación de estas tecnologías En la vida real Pero mira, este plugin ya tiene más de 600.000 usuarios En Firefox Que no es un navegador que tenga mucho, mucho usuario alrededor del mundo O sea, yo creo que Yo creo que de la adopción ya de lo que es la Web3 Aunque no sea todavía muy útil de cara al usuario final Aparte de todo lo que es el mundo del defi y de intentar especular con las monedas Ya está bastante avanzada Hay muchos usuarios Utilizando Metamask Ah, mira el zorrito Está curioso Dice, bienvenido a Metamask Conectando a la Ethereum Y a la web descentralizada Exactamente Administra su congumento Permite atención Se ayute en ventanas privadas Aceptar, no le voy a dar ahí Dice, empezar El nuevo en Metamask Eh... Sí Vamos a establecer una configuración Le voy a dar a no Porque al final Mientras hago este tipo de tutoriales Todo lo que sea Algo que funcione Mandando información por internet Pues me quita un poco de ancho de banda Para el streaming Y ya veis que no Que no os voy sobrado de ancho de banda Porque hoy con los problemas que estamos teniendo Eh... Ok, crear una contraseña Eh... Crear Eh... Sí, la voy a guardar Porque es que... Eh... Vale, empezamos bien Antes de comenzar Mire este breve vídeo No se puede ver el vídeo Eh... Recovery phrase ¿Qué hago? ¿Os las enseño? ¿No las enseño? Realmente esta... Esta... Dirección de Metamask Que me voy a crear Eh... No va a tener dinero de verdad Pero si la enseño Seguro que alguien me va a trolear En que esté haciendo El... El streaming Así que no la voy a enseñar ¿Vale? El siguiente paso Lo que tengo es confirmar La frase secreta La voy a confirmar también Fuera de... Eh... La pantalla Ya las he confirmado Vale He guardado ya todo Perfecto Aquí te dicen unas novedades Y... En esta cartera Eh... Tenemos cero EPS Cero Somos Absolutamente Pobres Tan pobres Como se puede ser Bueno Se puede también Deber dinero Pero en este caso Todavía no debemos dinero Pero vamos No... No... Tendemos a la suerte Que seguro que Si hacemos muchas cosas Con el contrato Es inteligente Y las hacemos mal Acabaremos incluso debiendo Ah... Pues mira En el siguiente punto Dice que nos bajemos El... El plugin de Metamask ¿No? Y que veremos El icono de Metamask En el navegador Sign in Que es Date de alta Y elige Una red de pruebas Eh... Aquí hay un botón Que pone Mostrar Ocultar Red de pruebas Que le voy a dar a mostrar Mostrar red de pruebas Activado ¿Vale? Aquí tenemos las redes de pruebas De... 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 Que son redes Blockchains Que serán exactamente igual A la... A la Mainnet Que es la red principal Pero es la que te dan Ether gratis Que son Ether que no valen dinero Que no valen nada Eh... Pero con esos Ether Podemos probar nuestros contratos Eh... Vale Y de la verdad Eh... Siguiente paso Tenemos que escoger una red de pruebas Que vamos a coger esta red Robsten Yo no entiendo de red de pruebas ¿Vale? Dice Consigue alguno Ether de prueba De... De la red Si por ejemplo estás Has elegido La red de Gordly Que no la hemos elegido Vamos a elegir ahora Eh... Busca Gordly Fawcett Y encontrarás Un sitio web Donde te dan Eh... Ether de pruebas Imagino que sí Partiendo de esta página web Que parece bastante De verdad Del proyecto Eh... Tú metes aquí Tu dirección Y te envía dinero de prueba Vamos a probar A ver Yo voy a poner la La dirección Que me da Metamask Que no ha cambiado Cuando he cambiado De red Y a ver Si me quita Todo el dinero Que tengo En mi cuenta Que me va a abrir Y es cero Por eso Que me da un poquito Igual poner mi dirección O realmente Me da un poquito De Ethereum De prueba Para poder hacer Mientras pruebas ¿No? Nos han dado 0,42 Ethereum ¿Vale? Aquí está la transacción This is a Gordly Testnet Transaction Que significa Que solo es una transacción De la red Gordly Muy bien Yo abro aquí ¿Vale? Y aquí parece Que se ha refrescado solo Y que nos ha llegado Los Ethereum Muy bien Entonces ahora Tenemos que volver a Remix Y en Deploy and Run Que es Esta PcnPi Que es la para correr Los contratos Elige Inyected Web3 Web3 inyectado En el selector Este es Dice Que no se ha detectado Ningún proveedor De Web3 Dice Que estemos seguros Que nuestro proveedor Por ejemplo Metamask Está activo Y funcionando Dice que Acabamos de instalarlo Necesitamos Recargar la página Pues recargamos la página A ver Efectivamente Cada vez que recargamos La página Nosotros Perdemos La compilación Del contrato Que habíamos hecho Antes también Entonces Vamos a volver A compilar ¿Cuál era? Owner Que era el que hemos compilado Antes Compile Esta pestaña de aquí ¿Vale? Y ahora Vamos a darle A inyecte tu web3 Efectivamente Se nos ha abierto Este plugin aquí Y nos dice Que si no Se quiere conectar Con Metamask ¿Vale? Con la cuenta esta Que nos han dado 042 Ethereum O ETH Perdón Conectarse al account Permitir que este sitio Haga lo siguiente Ver las direcciones De las cuentas Permitidas ¿Vale? Ahora mismo Remix Puede ver Nuestras direcciones De las cuentas Que tenemos En Metamask ¿No? Aquí está Aquí ya lo tienen Ya han leído Que tenemos 042 ETH ¿Vale? Si no lo tengo que leer Sí que está Vale Vamos a darle a deploy Vale Como veis Se ha abierto Aquí Lo que es Metamask Diciendo Lo que vamos a Desplegar un contrato Nuevo Desde esta Dirección Y que nos va a costar Un estimado De 0,000 66 ETH Vale Vamos a dar a confirmar Porque este dinero Es de mentira Así que Pagamos lo que quieran ellos Y Ha funcionado En menos de 15 segundos Como decían Entonces Ahora tenemos aquí El contrato Como hemos visto antes Si le damos a getowner Aquí aparece la dirección B6A1 Y termina en 5292 B6A5292 Por lo tanto Es nuestra dirección Que Es el owner Del contrato Que hemos desplegado ¿Vale? Entonces funciona igual Solo que Estamos utilizando En vez de una red Local Una red De pruebas Que está en internet Ya Entonces Como hemos visto antes Hay sitio web Que se llama Etherscan.io Como os había yo En el que podemos ver Las transacciones ¿No? Si te llamas ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Crees que está en internet Que está en internet ¿No? Gracias.